Hola Feminiestate Park Street, soy la directora McIntyre con actualizaciones del aprendizaje virtual. A partir del martes 4 de agosto, los estudiantes regresaron a la escuela en un formato en línea. Recomiendo que cada familia compre un paquete de útiles para el aprendizaje virtual para su hijo. Por eso, he incluido el enlace para que pueda pedir los útiles en el mensaje de mi boletín a continuación. Vamos a organizar un Sneaker Peak virtual para los estudiantes que regresan a Park Street en los grados primero a quinto. Los postales de Sneaker Peak se enviarán a casa esta semana. El lunes 3 de agosto, tendremos un Sneaker Peak en persona para los estudiantes del Kinder y los estudiantes nuevos. Esta semana, enviaremos a casa los postales con las invitaciones para los estudiantes nuevos. Por favor, traiga su postal Sneaker Peak cuando vengan a su cita. Solamente las familias que recibieron la postal serán permitidas en el edificio. Habrá un máximo de tres personas permitidas en el edificio por cada cita. La primera semana de clases será de orientación. Los estudiantes conocerán a sus maestros, aprenderán sobre Schoology, las expectativas de aprendizaje en línea. Se les permitirá a los estudiantes venir a la escuela para conocer a sus maestros durante nuestros días de distribución de materiales en la acera. Las postales se enviarán por correo con información sobre los días y horarios cuando pueden recoger los materiales. Es extremadamente importante que su hijo participe en el aprendizaje virtual durante el cierre de nuestra escuela este otoño. Los maestros calificarán las tareas de los estudiantes y habrá expectativas de asistencia para los estudiantes. Cada semana, los estudiantes deberán asistir a clases en vivo con sus maestros de lunes a jueves. Muchas gracias por su continuo apoyo. Recuerde comprar el paquete de útiles de aprendizaje virtual en casa de su hijo. No dude en comunicarse conmigo si tiene alguna pregunta. Que tenga un día maravilloso. Adiós. Adiós.